Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Ropeo lo que escribo, real de nacimiento, muchos conflictos y te digo lo que pienso Son solo versos que están dispersos, me monto en la paz y creo un nuevo universo Y es difícil aceptar la realidad, una vez que se quiebra es difícil reparar Tomar lo bueno, aprendizaje, sonido fino mientras escucha mi mensaje Mis bro contados moviendo en cualquier zona y enemigos hablan mal de mi persona Pero eso a quien le importa, no busques problemas que la mecha es corta Veo a mis bro como suben de nivel y esos haters donde están, que no se ven Veo a mis bro como suben de nivel y esos haters donde están, que no los puedo ver Y si para caídas al precipicio, tal vez volando estoy cayendo con estilo Así lo supe desde el inicio, en mi cabeza un sueño perseguido No logrado seguir pateando mi balón hubiera sido lo indicado Preferí sentirme equivocado, ahora alimento mi conciencia La gente piensa que presento cierto grado de demencia No es mi problema si usted es necia, aunque duela es banal la existencia Solo me da aliento ver a mi niña una vez al mes Sonriendo y me parto por dentro, quisiera que me dijeran que no es cierto Que solo es un sueño lo que veo y lo que siento Pero cuando despierto resulta verdadero, me alejaré para morirme como los perros Me alejaré para morirme como los perros Tengo a mis palabras rigiendo como llenas Que se rigen de ti después de comer la cena Envuelto en sonido entro a reventar la escena Si quien me perra pa' que aprendan de la crema Podrás asesinarme pero ni muerto detenerme Tengo esas piezas de arte escondidas en la mente Tengo en la lumbre un guiso para todos los dementes Que luchan con todo corazón de delincuentes Fiebre de lunes a lunes por el oro color verde Y la paciencia si da frutos 33 será el jefe Imprudente pero serio puro flow del más potente Influencia de la raza de mi barrio el más caliente Y ya me vale verga lo que me dedica la gente Así que, así que, así que Hoy pulí esta mierda convirtiéndola en oro Caminando por la calle pensando en un buen coro Que piense de mi piel que ya anda cambiando el color Eres una mierda niño, un simple sueño roto Que pienso en a mi rap, se vende como el crack Lo pruebas una vez y ya no puedes parar Soy una fusca mental, siempre he fumado de más Lo bueno va a llegar, soy casa clave fundamental Soy casa clave fundamental Ajá, ajá, ajá Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.